Es decir, para mí es un compromiso aún mayor cuando estoy en zonas vulnerables y atendiendo niños que yo sé que puedo dar respuestas adecuadas. Soy Juan Luis Rossi González, soy médico de la edición de epidemiología de esta institución y hago dos funciones. En primer lugar, cacto estudiantes que tengan movilidades de enfermedades priorizadas y también desatendidas en el ámbito escolar. Es una experiencia maravillosa realmente porque es un acto de reciprocidad entre estudiantes y la comunidad educativa para conmigo. Ya a las 8 de la mañana estamos ya listos con el técnico educativo, visitando ya la directora o el director del centro educativo y reuniendo realmente los docentes del mismo centro y ya previamente captando y viendo y confirmando todos los casos que tengan movilidades o enfermedades en el centro. Bueno, nosotros previamente se hace un levantamiento con el técnico conjuntamente con los centros educativos. Ya cuando yo voy al centro educativo, ya que tenemos todo planificado, ya cuando voy y veo un caso X, ya en ese sentido confirmo el caso con todos los documentos habidos y por haber, lo confirmo y entonces evalúo, diagnostico y refiero. Tenemos un caso de un niño en Peralvillo, tuve una jornada de salud escolar y ese niño se me quedó en mi memoria porque ese niño sabía lo que quería hacer. Para mí es un ejemplo de vida. Es un niño vulnerable, un niño falsémico, con las más mínimas condiciones de salud. Él no tenía las tres comidas seguras, pero entonces el niño que tenía, estaba claro. Lo que él me decía cuando lo entrevisté, yo duré mucho tiempo con él y en la mañana volví a verlo otra vez porque me interesó el caso de que él sabía lo que quería. Estaba en una escuela de piloto, al papá lo llevó a que lo llevara a otros sitios y está en una escuela de piloto. Está en una escuela de piloto, increíblemente. Un niño de escasos recursos, vulnerable, en una zona de escasos recursos, pero ahí está, luchando por sus sueños. Es increíble porque a veces nosotros pasamos toda una vida y no sabemos qué es lo que queremos. Yo creo que contribuyo mucho, me impacta mucho, porque contribuyo a disminuir la vulnerabilidad en los niños, a ser inspirador y inspirarme en esos casos también. Es decir, un caso de reciprocidad entre ambos. Creo que uno puede contribuir a que esos sueños se conviertan en realidad. Entonces creo que me convertí también en un supuesto tutor del niño también. Es decir, un ángel, un ángel bueno que él debe tener en su brazo derecho. Generalmente trabajamos en zonas vulnerables, en las zonas más remotas que usted se puede imaginar y estamos nosotros. Trabajamos en las 18 regionales del país, en zonas muy vulnerables, no discriminamos zonas y básicamente son las zonas que debemos trabajar, porque nuestro objetivo es disminuir la vulnerabilidad de esos estudiantes. Hay múltiples casos, de los cuales podemos conocer. Ese caso en particular del niño que tuvo ingresado en el Robo Enrique Cabral con leucemia linfocítica, donde ese niño se ayudó bastante y se le buscó sangre O negativa. Sabe que la O negativa solamente lo tiene el 2% de la población mundial. Y ese niño está en la comunidad, está recibiendo clases y es un niño excelente. Entonces, el día de su cumpleaños, para mí fue una gran sorpresa, porque él pidió que su bizcocho y su espacio de cumpleaños me lo enviaran a mí. Entonces, hay fotografías ahí, donde yo me quedé perplejo, junto con la directora del centro, su mamá, su doctora y su padre. La tengo esa fotografía porque para mí es una sorpresa enorme, porque sé que yo no pido gratitud, pero la encontré en ese niño. Yo creo que como médico, eso para mí me contribuye mucho, me ayuda muchísimo, porque yo siento realmente que algunas condiciones que a veces se pierden, como la solidaridad, la empatía, yo la puedo desarrollar aún más. Y como médico, la parte social no se me olvida. Para mí es un compromiso aún mayor cuando estoy en zonas vulnerables y atendiendo niños que yo sé que puedo dar respuestas adecuadas. Gracias por ver el video.